Amigos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Me alegra muchísimo saludarles hoy, lunes 29 de agosto. Estamos iniciando la semana, estamos finalizando también este mes y pues como siempre los recibimos con gran cariño en esta que es su casa, la Casa de Guía a Mis Pasos, hoy emitiendo desde Santiago de Cali nuestro canal central para todos ustedes. Y hoy vamos a tener una enseñanza maravillosa que nos transporta al libro de Job en el Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Pues para la mañana de hoy la Biblia nos trae una enseñanza que tiene que ver con dos grandes enemigos de nuestra alma, dos grandes enemigos de la felicidad, dos grandes enemigos de la vida de los seres humanos. La Biblia nos habla hoy de la ira y nos habla de la envidia. Dos enemigos que actúan muchas veces de manera conjunta, sinérgica, se ayudan y de esa forma pues causan estragos letales en el corazón de los seres humanos. Al necio lo mata la ira, dice la Biblia, la ira. La ira nos roba el control, nos quita el control. Eso que jamás podemos perder. Porque cuando perdemos el control, pues es como un avión que va a 800 kilómetros por hora de velocidad, todo en favor, el viento, las circunstancias, pero totalmente perdido. No hay control de la aeronave. Lo que espera a esa tripulación y a las personas que van en esa aeronave, pues es la catástrofe, la debacle. Eso pasa con la ira, como si fuéramos a toda velocidad, porque cuando se desata la ira vamos a velocidades intrépidas, pero totalmente descontrolados, totalmente perdidos. Y el efecto, el estrellón, el choque, no hay manera de cuantificarlo, no hay manera de preverlo. Lo que sí sabemos es que será inminente y que la catástrofe que ocasionará será terrible, de grandes dimensiones. Acabamos, por ejemplo, una familia, un matrimonio, por respuestas iracundas, de manera constante. Destruimos a un hijo, la relación con nuestros hijos, porque siempre tenemos el seño fruncido, porque siempre ante una pregunta de ellos tenemos dos piedras en la mano, porque no sabemos controlarnos. Dañamos la relación con los amigos a causa de esa característica terrible, la ira, la desatamos. Y al desatarla, pues, nos vamos como por una vertiente hacia abajo, una caída vertiginosa. Y entonces el final, pues, es oscuro, es de muerte. El necio, dice la Biblia, al punto da a conocer su ira. En la calle, por ejemplo, perdemos el control y nos envolvemos en graves problemas que muchas veces incluso han cobrado la vida de las personas. Pues eso es lo que dice la Biblia acerca de la ira. Al necio lo mata la ira. La envidia, el segundo enemigo, relacionado con la codicia, porque menciona el versículo, al codicioso lo consume la envidia. Al codicioso lo consume, lo ahoga, no lo deja respirar. Y es que la envidia ahoga el corazón. La envidia nos impide ser felices. La envidia nos impide disfrutar lo que tenemos. De manera que nunca estaremos contentos con las cosas que Dios nos permite en la vida. Nos amarca la prosperidad de la otra persona, del amigo, del compañero, del hermano. Por la envidia, ardemos de envidia. Y la codicia de siempre querer lo que otros tienen y siempre querer más y nunca satisfechos con lo que podemos alcanzar. Pues es un mal terrible, un mal que nos asedia, un mal que nos causa grande daño. Pues dos enemigos funestos, hoy nos menciona la palabra de Dios. La ira y la envidia. La ira y la envidia. Pues la ira, la buena noticia es que sí se puede controlar. Juan Carlos, es que yo soy así. Así era mi papá. Es que mi mamá, ella es de tal región y allá son bravas y llores de eso. No, la ira se puede controlar. Es posible, Dios nos ha dado su espíritu. Y esa es la buena noticia. Dios nos ha entregado su espíritu y Él nos permite tener dominio propio y autocontrol. Y hoy te quiero dar una clave fundamental que siempre funciona. Ora, ora más para que Dios te ayude a controlar la ira. Sé consciente de ese problema. Lo peor que nos pasa es no admitir el error que tenemos. No, sé consciente. Sí, yo soy iracundo y por mi ira estoy perdiendo a mi familia. Por la ira estoy perdiendo a mis amigos. Entonces, ora más. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a controlar. Focaliza el problema, la ira, y focalízalo orando. En segundo lugar, retírese del escenario del pleito. Seguramente lo primero que sientes en ese momento es que debes estar ahí y que retirarse será sinónimo de cobardía, sinónimo de debilidad, pero todo lo contrario. Retírese del escenario del pleito. No se ponga a pelear con su esposa y a desatar esa ira que hace que diga cosas y que haga cosas de las cuales luego se tiene que arrepentir. Es preferible retirarse. ¿Pero por qué se va? Quédese aquí a ver. Retírese. No se deje enredar. Retírese. Dialogue más. Hable más con su hijo, con su esposa, con su compañero acerca de las circunstancias, acerca de los motivos que llevan a que la ira se desate. Dialogue más cuando estamos en los momentos en los que el furor está aplacado, cuando no está la ira presente. Dialogue más. La ira sí se puede controlar. ¿Y la envidia? La envidia también. La codicia se puede superar. Y para ello le voy a dar otra clave importante. Dedíquese a agradecer más por lo que tiene. Fíjese en usted, fíjese en sus cualidades, fíjese en sus recursos. Sea más consciente de las cosas buenas que usted tiene y agradezca. Haga el ejercicio de agradecer a Dios con lista en mano por aquellas cosas que Dios le ha permitido tener. Agradezca más. Es que no agradecemos. Y al no agradecer, nos ponemos a pensar y la mente nos juega una mala pasada y empezamos a mirar al compañero, al hermano, a la persona del frente y entonces empieza, empieza la envidia a surgir en nuestro corazón y la codicia que nos ahoga. Agradezca más. Y agradezca más cuando la persona que tiene como referencia el vecino, su hermano, le va bien. Agradezca. Agradezcale a Dios, dígale Dios, gracias, porque a esa persona le está yendo bien. Así usted sienta algo distinto, pero haga el ejercicio. Agradezca. Propóngase sus objetivos, claro, pero también con ello propóngase disfrutar más de los logros que va alcanzando. Sí, disfrute más. Vaya y cene con su hijo, cene con su esposa. Vaya y, si puede, darse un viajecito, un fin de semana, hágalo, disfrute más. Todo ello le hará más consciente de las cosas buenas que usted tiene y fijará menos su atención en lo que tienen los demás. De esa manera, pues vamos a poder salir adelante y poder superar estos dos enemigos, estos dos flagelos que tanto mal nos hacen. Pues yo quiero invitarlos a que oremos. Les quiero invitar a que nos acerquemos a Dios y conscientes de estos dos enemigos, vamos a decidir atacarlos en esta semana. y de esa forma salir victoriosos. Vamos a orar. Amado Señor, hoy te doy muchas gracias por lo que me hablas. Señor, la ira, la ira mata al necio, al necio lo mata la ira y sé que hay muchas cosas que la ira que yo dejo desatar en mi corazón han venido asesinando, le han venido cortando la vida y la esperanza. Tal vez este sea el momento para reconocer que por ese temperamento, por ese carácter iracundo, Señor, he maltratado a los seres más cercanos, a los seres más queridos y te pido perdón hoy y te ruego que me des una nueva oportunidad, Señor. Sé que tengo tu espíritu y tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio es capaz, Señor, de ayudarme a controlar este flagelo. Y también te oro, Dios, por la envidia, por la codicia que a veces se anida en mi corazón cuando me comparo con otros, con las demás personas. Sé que esas comparaciones no solamente son odiosas sino que también son injustas y no está bien. Es cierto que miramos a los lados para tener de alguna manera referentes pero nunca parámetros de comparación que me lleven a la envidia y a la codicia, Señor. Por favor, ayúdame. Sé que debo orar más por esto. Sé que debo clamarte más, acercarme más a ti, Señor. Y hoy, esta mañana, este lunes, tomo esa decisión. Señor, pongo en tus manos mi vida y este día que tú me regalas. Te pido la bendición para vivirlo y te ruego tu compañía, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues qué alegría de verdad poder empezar la semana con estas enseñanzas que hoy la Biblia nos presenta. Quiero invitarles a que nos acompañen compartiendo este video con otras personas. También, si les ha gustado, regálenos un like, nos sirve muchísimo para el crecimiento de nuestro canal. Bueno, les deseo un resto de día muy feliz. Mañana nos volvemos a encontrar muy temprano para tener otra enseñanza del versículo del día. Dios los bendiga. Que la pasen muy bien. Amén.